Este pasado fin de semana, Albacete acogía una nueva edición de la Liga Yudito Regional, en la que se daba en cita alrededor de 300 judíos casi toda Castilla-La Mancha, en el pabellón de la Feria. Pero ojito con el panorama que se encontraron tanto participantes como padres. Gradas inundadas, el suelo, las fleras, la fuerte lluvia que cayó en Albacete, dejó en evidencia el desastroso estado del polideportivo. Sí, hoy la verdad es que esto ha dejado un poquito en evidencia, digamos, el pabellón, pero bueno, supongamos que se soluciona, o sea, vamos a suponer que van a solucionar todo esto. Pues la verdad es que yo nunca había visto nada parecido, o sea, que hemos estado en muchos sitios y la verdad es que, no sé, no tengo palabras porque está bastante deprimente, ¿no?, lo que ha pasado todo mojado, la gente sin poderse sentar y muy peligroso en las escaleras y todo, la verdad es que es bastante peligroso. Pues para un tercer mundo, perfecta, pero para el país en el que estamos, creo que es vergonzoso, sencillamente vergonzoso, no hay nada más que verlo y no sé si hemos venido a ver judo o natación, no sé, un poco de todo quizás. Desde luego, no es la mejor carta de presentación para los que nos visitan, ni mucho menos, es un lugar seguro para que los niños practiquen deporte. Vale, mal. De todos los polideportivos que hemos ido, este es el peor. O sea, que mal. Una vergüenza porque, mira, pues tengo que salir nadando casi. ¿Y usted, señora? Encarna. ¿Encarna de dónde viene también? De consuegra. ¿Con su opinión? Pues mi opinión es que es lamentable que con el dinero que valen las instalaciones deportivas y que estemos sufriendo estas cosas, pues no me parece bien, sinceramente. Yo creo que vale demasiado dinero como para que esto esté correctamente. Que estamos en un campeonato regional y es para que esto no estará aquí, que llevamos desde que ocurrió el siniestro aquí de pie. Entonces, pues hago un llamamiento a los políticos para que arreglen esto. Lo peor es que no es el único pabellón que se encuentra en tan lamentables condiciones. El pabellón Jorge Juan, el universitario, el del parque o el Juan de Toledo también acumulan cientos de quejas de los usuarios por las enormes y numerosas goteras, suelos levantados, canastas sin red y un largo etcétera. ¿De verdad que nuestros políticos apuestan por el deporte? Pues viéndolo visto, está claro que no. Vergonzoso.